¿Por qué lo está levantando, viejo? ¿Por qué lo está levantando? No tiene permiso para levantarlo, para lavar vehículos. ¿Para lavar vehículos? No tiene permiso por parte del H1. Pues qué mal está haciendo eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te lo estás llevando por querer trabajar? Estás muy mal. La persona que es una persona que es bien lista, ya ha tenido el reporte, así por parte de aquí. ¿Qué tiene? ¿Su apariencia no tiene nada de malo? Bueno, si tienes alguna fija, ve. Tenlo por seguro que lo vamos a hacer. Sí, claro. Tenlo por seguro que lo vamos a hacer. Y mucho cuidado. Sí, no se preocupe. Tenga mucho cuidado. Hay que... Hay que... Hay que servir al pueblo, caballero. Cuando guste. Eso que se hizo hoy está muy mal. Levantarlo por no tener un permiso para lavar carros, no va. Levántalo por rata. Llévatelo, enciérralo por rata, pero no por lavar carros. Ahora bien, está bueno. Está bueno. Está bueno, muchas gracias. Nos vemos, Ochoa. Sí, muchas gracias.